Disfrutar de la tristeza más que no se haga costumbre Seguir haciendo camino sin envidiar al de al lado Sin solo esperar la dicha esa que a veces confunde Si el que se cree más firme puede estar equivocado Ya no me sorprende nada, ya no hay nada que me asombre Hay una verdad oscura, esto como duele este momento Si me dedico a soñar solo me sale tu nombre Quisiera contarte ahora lo vacío que me siento Sé que un gesto cura todo lo que no lo cura el tiempo Pero si la magia muere son la selva con el viento Gracias por ver el video